Y ahí te va Iker, Franco, ándale viejón Muñequita, oh mi muñequita, yo te quiero solo a ti Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Siempre he querido de tu, porque no he querido a nadie mas Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Siempre he querido de tu, porque no he querido a nadie mas Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, te lo pido, vuelve a mi Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Siempre he querido de tu, porque no he querido a nadie mas Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, yo te quiero solo a ti Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Muñequita, oh mi muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Muñequita, oh mi muñequita, oh mi muñequita, oh mi muñequita,